Sí, la provincia ya ha recibido tres entregas, superando las 60.000 dosis, así que tenemos un stock suficiente para ir reponiendo a todos los vacunatorios de la provincia. Ya ahora con la disminución de la aplicación de vacunas, porque bueno, las primeras semanas siempre son donde acude la gente masivamente, ahora simplemente cada vacunatorio, a medida que va consumiendo, pide la reposición y se le va entregando. ¿Cuánto se les entrega la cantidad necesaria, digo, o hay algún límite, algún cupo de entrega? No, no hay ningún cupo de entrega, por lo menos ahora, porque tenemos stock suficiente en cámaras de frío. ¿La gente que está engripada puede vacunarse, Rodrigo? ¿Cómo es la metodología? Bueno, idealmente, si no presenta fiebre, no hay ningún inconveniente en que se vacune. Bien, recordemos la importancia de esta vacunación y destinada a quién es esta campaña. Bueno, la campaña antigripal, como siempre lo mencionamos, es una vacuna que no evita que nos engripemos, evita las formas graves, por lo cual tiene una población objetivo, que son aquellas personas que generalmente presentan formas graves, que son los mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 2 años de edad, las embarazadas, las puérperas, los obesos, todos ellos pueden acudir al vacunatorio sin orden médica y se le aplica la vacuna. ¿Es gratuito? Gratuito, completamente. ¿Hasta cuánto hay tiempo de vacunarse? Es todo el año, pero mientras antes procedan a la vacunación, mejor. Y las personas entre 2 y 64 años, con alguna patología de riesgo, tienen que ir con una orden médica. Con este plan de salud en los barrios, ¿se acercan más vecinos que no han ido a los centros de salud a vacunarse por la cercanía, por la disposición de las vacunas? Bueno, justamente es una estrategia que lleva a cabo el Ministerio de Salud para dar accesibilidad a estos barrios y esperamos que aquel que no se haya vacunado porque no ha concurrido a un centro de salud, lo haga acá en este movimiento que está haciendo el movimiento de salud por los barrios.